Por si no lo veis. Coseno, integral de coseno de 2x más pi medio. Esta es que tiene truco. Vamos a ver, ¿cuál es la derivada de 2x más pi medio? 2. Yo meto un medio aquí y un 2 aquí. A mí me gusta escribirlo ordenado para lo siguiente que voy a hacer para que no os pille de sorpresa. Ustedes veis que tengo aquí una función compuesta hasta el coseno y la que está dentro, tengo aquí la derivada, que es 2. ¿Vale? 2 es la derivada de lo que está dentro. O sea que esto es la derivada de esto. Yo podría escribir esto así. Un medio por integral del coseno de Zurullo, diferencial de Zurullo. Diferencial significa derivada. Esto es la derivada de lo de dentro. Diferencial de Zurullo. Y la integral de eso que es 1 medio entre el coseno y el seno. Seno del Zurullo. Y el Zurullo es 2x más pi medio. Ahora, si yo derivo esto. Me queda 1 medio. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de esto es 2. El 2 se cancela con 1 medio y queda la función original. ¿Lo veis o no? Fijaros que el pi medio ahí no ha valido para nada. No influye. Pues no tiene x. No pinta nada. Es el mismo que hemos hecho antes. Sí. Es que yo hago la integral y luego hago la derivada para comprobar que efectivamente me da la original. Y un medio con 2 se cancela y me queda esto. Que es la original. ¿Veis que el pi medio...